La ciudad respalda su alcaldesa y su gestión Guayaquil con Cintia, Guayaquil seguirá con su transformación Ella nació del pueblo y por su pueblo siempre dio Ya son miles de vidas rescatadas de la adicción Guayaquil con Cintia es una ciudad donde viene a estar explodida Vota por sus obras, por la salud gratuita Vota por el empleo, la vivienda y mucho más Y vota por la esperanza de una ciudad que avanza Fuera de la mano de Cintia su trabajo y solidaridad Como en la pandemia sirviendo siempre a su ciudad Entregando víveres y ayudando a inmunizar A Guayaquil no le faltó Su atención fue Cintia de Peri si la brindó Es manera de guerrero, luchadora y tenaz En defensa de su pueblo, de su gente y su ciudad Y Guayaquil continuará por los enteros del bienestar Vota por sus obras, por la salud gratuita Vota por el empleo, la vivienda y mucho más Y vota por el turismo, por la madre y sus hijos Por los más vulnerables de los barrios de mi ciudad Ya se escucha fuerte desde el Guasmo hasta el Bastión Su atención fue Cintia de Peri Con Cintia a Viteri nos vamos todos a la preelección Su atención fue Cintia de Peri Guayaquil ya proclamó con fervor Su atención fue Cintia de Peri Que su alcaldesa Cintia es la mejor Guayaquil Su atención fue Cintia de Peri Esa Cintia es la mejor Guayaquil 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 Guayaquil